Si te digo la verdad Yo ya no sé ni hablar Lo único que yo hago es disimular Aparece mi gran problema Mi gran dificultad Cuando te veo allí parado en la orilla del mar Todo lo que aquella vez De la arena dibujé No se lo llevó el agua, fuiste tú Con tu madre el pere Mi mente hueca, la tuya también Yo no me arrepiento, yo me veo bien Ahora puedo llenarme, llenarme de placer Y es que tú estás Terriblemente solo Y yo, y yo También acompañada Yo no sé Si es simplemente el karma O es que esto es una muy buena ilusión Y me quiero ir lejos Dejar todo lo viejo No volver a recordarte a ti Ni esos días que te di De aventuras muy locas Qué pocas, qué puras Y la vida no es dura Te lo digo yo Que tengo un máster en el paraíso Mi mente hueca, la tuya también Yo no me arrepiento, yo me veo bien Ahora puedo llenarme, llenarme de placer Y es que tú estás terriblemente solo Y yo, y yo, y yo también acompañada Yo no sé si es simplemente el karma O es que eso es una muy buena ilusión Y es que es una muy buena ilusión Y es que es una muy buena ilusión Te lo pedí por favor, me dijiste que no, que lástima Te lo volví a repetir y me dijiste un siquiera mentira Y es que era una buena ilusión Y es que era una buena ilusión Y es que tú estás terriblemente solo Y yo, y yo, y yo también acompañada Yo no sé si es simplemente el karma O es que esto es una muy buena ilusión O es que esto es una muy buena ilusión O es que es una muy buena ilusión O es que es una buena ilusión O es que es una buena ilusión O es que es una buena ilusión Gracias por ver el video.